Este es el motivo por el que un sandero es único, ¿vale? Porque podemos meternos por caminos como este. Este camino es de zona rural, ¿vale? Y nosotros tenemos una finca, tenemos un terreno y esta zona está llena de caminos de este tipo. Claro, aquí se suele meter la gente con todoterrenos o con vehículos así de bastante altura. Si metéis por esto, por aquí, pues por ejemplo yo el Altea que tenía no lo podía meter. Bueno, el coche rozaba por todos lados. Sin embargo, este no hay ningún problema. Puedes pasar por aquí perfectamente. Y como veis no hay ruido. Es decir, no se siente la suspensión dando golpes ni nada. El coche pasa perfectamente. ¿Vale? O sea, en este aspecto el Dacia está pensado para este tipo de caminos. No hay ningún problema. Es una gran virtud que tiene este coche frente a otros. Gracias a la suspensión alta, más alta que la de un utilitario normal, pues el coche se beneficia de que puede pasar por estos caminos. Claro, vosotros nada más que tenéis que ver aquí el pequeño Minion como se va zarandeando. Y sin embargo yo con la dirección la puedo mantener bien. No me pega golpes. El coche no roza con nada. Y no hay ruidos. El coche va muy bien por aquí. Entonces esta es la gran virtud que tiene este coche. Lógicamente no tendrá una suspensión deportiva que te permite ir haciendo tramo, pero sí que te permite ir por zonas donde otros utilitarios pues no podrían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!